El asueto administrativo. Administrativo. Sí, efectivamente, nuestro municipio va a adherir al decreto 2011-2013 de la Nación, formalizando un decreto municipal mediante el cual vamos a adherir a ese decreto ya mencionado y vamos a determinar el asueto de la Administración Municipal a partir del día lunes 23, a partir de las 12, que va a comprender el 24 y el día 26, y la próxima semana va a comprender el día 31 y el día 2 de enero. Y esto todavía no sufrió ninguna modificación. No, no, esto no, esto es una decisión que acabamos de tomar hace instantes, se está firmando el decreto y va a quedar así hasta que pasen las fiestas del fin de año. ¿En cuanto al cobro de los aguinaldos tiene...? Estamos trabajando en eso, yo estimo que la semana próxima, antes de todo esto, teóricamente se tendrá que pagar parte de los haberes y aguinaldos correspondientes a las plantas de empleados municipales. Digo parte porque recordemos que en este mes de diciembre debemos pagar aguinaldos y sueldo. ¿En cuanto al bono que pedía el sindicato, se llevó a un acuerdo? ¿En cuanto al bono? Es una decisión que es una... Hay una charla pendiente con el gremio donde ellos solicitaron hace unos días una audiencia con el señor intendente. El señor intendente les había fijado una fecha para esa audiencia, pero por imposibilidad en la salud de uno de los miembros del gremio no se pudo llevar a cabo en tiempo y forma esa reunión. O sea, quedó pendiente y es un tema que está ahí en cárpita para charlarlo con la gente del gremio cuando vuelvan a solicitar la audiencia. Muchas gracias. Gracias.